Hola, mi nombre es Alfredo Pedrosa y soy uno de sus supervisores aquí en el condado de Hapa. Mi mensaje es simple. COVID-19 sigue estando en nuestra comunidad. La pandemia no se ha terminado. Pero también les quiero dar las gracias a ustedes porque han hecho una diferencia. Las condiciones localmente han sido favorables, pero recientemente hemos visto un aumento en casos positivos que se relacionan con personas que han ido a juntas, sociales, a celebraciones, y reuniones familiares. Les quiero recordar cómo llegamos a este punto. Por ustedes, por sus esfuerzos de mantener la distancia social, de usar las mascarillas, de únicamente salir con las personas que viven en nuestras casas. Este fin de semana es el Día de los Padres. Les quiero recordar la importancia de nuestro compromiso con la distancia social, con usar las mascarillas y únicamente salir con las personas de casas. Tenemos que tener ese compromiso con ustedes, con sus familias, con sus hijos, con sus padres, con nuestro pueblo. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todo el pueblo. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias por ser la solución y por hacer una diferencia. Ocupamos que eso siga para adelante. Gracias.